Julio María Sanguinetti nació en Montevideo en enero de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes italianos de clase media. Su abuela materna, Regina, era hija del caudillo nacionalista Chiquito Sarabia. Está casado con la historiadora Marta Canesa, tiene dos hijos y cuatro nietos. Es abogado, historiador y periodista. Estudió en la Escuela y Liceo Elvio Fernández y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Las personas más cercanas al expresidente señalan que tres pasiones atraviesan su vida, la política, la pintura y el Club Atlético Peñarol. Como periodista comenzó en 1953 en el semanario Canelones. Dos años después pasó al diario Acción de Montevideo, fundado por el expresidente Luis Valle Berres, diario por el que viajó a Cuba en 1959 para cubrir el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro. Fue columnista de la Agencia EFE y de los diarios El País de Madrid, El País de Uruguay y La Nación de Argentina, entre otros. Es autor de más de una decena de libros sobre política, historia y pintura. Ingresó al Partido Colorado en el año 1960. Fue diputado electo en tres periodos, ministro de Industria y Comercio, ministro de Educación y Cultura y senador de la República. En noviembre de 1984 se convirtió en el primer presidente constitucional elegido democráticamente tras 13 años de dictadura cívico-militar. Nosotros no la queríamos recibir del poder militar, que era un poder de facto, que era el que detentaba a él. De modo que él en realidad le entregó al presidente de la Corte de Justicia de la época, a Diego. A Diego le dio la banda a Tarigo y Tarigo, vicepresidente, ya jurado en la Asamblea General, fue quien me la puso a mí en el carácter de presidente. Volvió a ser electo presidente en 1994. Sanguinetti se define como agnóstico, sin ninguna creencia religiosa. Sin embargo, durante su primera presidencia, el Papa Juan Pablo II visitó dos veces del país, entre 1987 y 1988. En su segunda presidencia, invitó al entonces presidente cubano Fidel Castro. Fue la segunda y última vez que visitó el país. Quiero expresarle que me siento profundamente emocionado de encontrarme de nuevo aquí, en esta maravillosa tierra. Sanguinetti ha sido la figura política más cuestionada por los organismos de derechos humanos y madres y familiares de detenidos desaparecidos, por considerar que en su primera presidencia cerró la posibilidad de investigar a fondo y hacer justicia frente a los delitos de lesa humanidad. Él defiende su postura, señalando que la salida hacia la recuperación democrática limitó las posibilidades que cualquier presidente en su lugar hubiese tenido. A comienzos de este 2019, decide presentarse como precandidato colorado a la presidencia de la República, siendo derrotado por Ernesto Talvi. En estas elecciones, encabeza la candidatura al Senado de su lista.